Bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre perspectivas en ING. Bien, pues mantenemos nuestra recomendación de comprar en el valor, que está funcionando bastante bien este año, fundamentalmente por tres motivos. El primero es que a nivel comercial el banco lo está haciendo, pensamos que bien, en un entorno de tipos complicados. Está ganando cuota de mercado en países difíciles por competencia, como Alemania o en España. Los márgenes con clientes se mantienen estables. Tiene una morosidad de apenas el 1,5% y a pesar de los esfuerzos de mayores costes por costes regulatorios, valga la redundancia, la verdad es que el beneficio neto crece a doble dígito, por encima del 10%, las ratios de calidad crediticia mejoran y la rentabilidad supera el 10%. Nosotros pensamos que el banco está en buena posición para cumplir los objetivos estratégicos, rentabilidad por encima del 10%, ratio eficiencia en torno al 50%, que es más o menos en línea con la media europea, con un exceso de capital importante que permite y nos hace pensar que la rentabilidad por dividendo sea elevada hasta en torno al 6,8% y nos permite pensar que esta rentabilidad va a ser sostenible al menos durante los próximos 12-24 meses. Muchas gracias.